Creo que te estoy olvidando Ahora escribo canciones con ritmo No me siento down ni los domingos Le gané la guerra al algoritmo Que siempre mostraba tus fotos de primera Pero te silencié pa' que ya no me salieras Y si no te dejo de seguir Es pa' que sepas que a mí me vale madre Porque sin ti me va de poca madre ¿Qué importa si mi vida es un desmadre? Si ya no tengo perro que me ladre ¿Por qué me vale madre? ¿Por qué sin ti me va de poca madre? ¿Qué importa si mi vida es un desmadre? Si ya no tengo perro que me ladre Claro que te estoy olvidando Si estás con alguien más no me molesta Ahora soy el alma de la fiesta Y bebemos hasta que amanezca Y si por casualidad Del mezcal me cae mal Y en la peda te recuerdo Que me quiten el celular Y me lo den al despertar Para no llamarte Para no llamarte ni muerto ¿Por qué me vale madre? ¿Por qué sin ti me va de poca madre? ¿Qué importa si mi vida es un desmadre? Si ya no tengo perro que me ladre ¿Por qué me vale madre? ¿Por qué sin ti me va de poca madre? ¿Qué importa si mi vida es un desmadre? Si ya no tengo perro que me ladre Claro que te estoy olvidando